Zamora se unió al Día Internacional de la Mujer con la realización de talleres y conferencias, servicios de estética y salud, entre otros más, expuestos en la plaza principal de Zamora y en el que participaron diversas instituciones como el DIF, el Instituto Municipal de la Mujer, Fomento Económico y CADMI, escuelas de belleza y asociaciones. En el acto de inauguración, la psicóloga Gisela Vega del Instituto de la Mujer subrayó el compromiso de velar por los derechos de las mismas. Les aseguramos que vamos a tratar de seguir luchando por garantizar que cada derecho de cada mujer no sea violentado a través de los distintos programas, coordinaciones y áreas de atención que manejamos. La regidora de la Mujer, Berenice López Guizar, en su mensaje reconoció los avances en los derechos de las mujeres, pero también subrayó que hace falta trabajar por la igualdad de género. Conmemoramos y reconocemos los logros personales, familiares, políticos, sociales y económicos de las mujeres. Nuestro objetivo es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Las mujeres y las niñas siguen sufriendo la discriminación y la violencia en todos los lugares del mundo. Continúa siendo necesario el cumplimiento del objetivo de igualdad, la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenido. Las mujeres trabajan más y ganan menos. Las mujeres exigimos igualdad de oportunidades. Y son las voces de las Zamoranas las que me han ayudado a comprender lo que aún queda por hacer.